bienvenidos a todos a la semana pasada la oportunidad de avanzar y de avanzar bastante nos adentramos en bueno primero dimos el repaso del primer nivel creo que ya todos estamos al tanto de lo que vemos el curso anterior y empezamos a con esta gráfica que tengo en pantalla a explicar lo que es este de fai que es de centralize finance o prácticamente finanzas descentralizadas o finanzas completamente abiertas lo que en resumen pues es esta nueva tecnología y esta nueva pues forma de poder nosotros tener un poquito más de poder sobre nuestro sobre nuestro dinero nuestras finanzas y lo podemos almacenar en obviamente en forma de de cripto en diferentes plataformas lo podemos dar a prestar podemos pedir prestado podemos invertir en diferentes protocolos a todo esto fuera de las instituciones bancarias en ningún gobierno no todo esto lo vimos hablamos de la historia cómo empezó este mercado de defa y cómo ha ido creciendo poco a poco y llegamos al funcionamiento y creo que esta fue la última gráfica que vimos la la clase anterior en donde pues en esta en esta foto que tengo en pantalla explica muy de una forma breve pero muy sencilla que tenemos esas plataformas de defa y en el centro cierto tenemos los prestamistas que son los que ponen el dinero en un pool o como una piscina como lo hablamos la vez pasada cierto con la intención de poder ganar algún tipo de interés por sus préstamos y del otro lado tenemos que lo que nosotros conocemos como el prestatario aquella aquella persona que que obviamente decide pedir prestado con por un lapso de tiempo con pues con entrando en un contrato que dicta el lapso de tiempo cantidad prestada y el interés a pagar vale entonces en en resumen esto es lo que lo que hacen estos de files esto se ha convertido en algo bastante pues bastante grande donde muchas plataformas nos permiten ya sea prestar o pedir prestado y entrar en en otro tipo de de inversiones creo que hasta ahí está está todo bastante bastante claro también me gustaría hoy hablar un poco de las de las diferentes bloques en los diferentes de las diferentes cadenas de bloques cadenas de bloques que prácticamente permite permiten construir este tipo de a finanzas abiertas de mi fai obviamente la más conocida es que ya todos la conocemos pero hay algunas otras que son muy importantes y que están subiendo pues no solamente de de valor pero también están ganando mucho terreno y eso es bueno traer la colación porque también nos sirve ver que en qué otras en qué otras este cripto monedas podemos invertir que están dentro de este negocio de bify y que tienen el potencial de subir de valor vale entonces esta era otra otra gráfica otra diapositiva que les tenía preparado que dicta más o menos la nos da la diferencia entre lo que es obviamente el bify y fin tec y las finanzas tradicionales no creo que rápidamente ya los sabemos que difai mayormente es de santa descentralizado ejecutado sobre sobre la cadena de bloques y los contratos inteligentes y no por gobiernos y bancos y la confianza está más bien basada en las personas que están en este protocolo y este y no hay terceros todo está computarizado y están dentro de estos de estos protocolos lo cual es bueno pero también es pues se da hay muchos riesgos hay muchos riesgos que también los vamos a conversar la transferencia de dineros en cripto monedas o en tokens o en las monedas estables ya conocemos nosotros los cripto monedas hemos hablado de las monedas estables y vamos a hablar un poquito más de lo que son los tokens el dinero en los las finanzas tradicionales pues obviamente es el fiat ustedes saben que el fiat son todas esas monedas que fueron creadas y pues que prácticamente están y regidas por gobiernos y por bancos los préstamos también son a través de tokens que los vamos a los vamos a aprender y los vamos a presentar no por bancos vale y los mercados los mercados pues son esos mercados descentralizados conocidos como dex o sex cx o sea son decentralized exchanges a comparación con los con los tradicionales que obviamente son pues gobernados por un banco por una compañía vale este otra de las cosas importantes a entender es que obviamente en el mundo de decentralized finance ustedes son responsables por su dinero creo que ya la mayoría de nosotros tenemos carteras donde tenemos nuestras nuestras cripto divisas así que prácticamente nosotros somos nuestros propios bancos nosotros controlamos estas carteras y la seguridad de estas carteras sobre decir que obviamente que siempre yo hago hincapié en lo que es el acceso a esas a esas llaves privadas y a esas esas esa frase de 12 palabras que nos permiten entrar y salir o mover nuestro dinero con mayor autoridad a la mayoría de las transacciones son pseudónimas son en minutos estos mercados también que están abiertos abiertos las 24 horas del día los 7 días de la semana o sea que si alguien quiere hacer algún tipo de tracción de transacción un domingo a las 5 de la tarde lo puede hacerse ningún problema en comparación con los bancos y otras instituciones que obviamente tenemos que esperar hasta el lunes y a veces nos dicen que hay que esperar 3 4 días y pagar esto y pagar lo otro y bueno estamos prácticamente pues a como dicen a mercy no estamos prácticamente pues a disposición de las reglas de estas instituciones y aquí pues nosotros somos los que decidimos todo esto y hay un poquito más de transparencia no porque obviamente nosotros sabemos dónde compramos nuestras criptomonedas son nuestros tokens son nuestros table coins donde están almacenados y así sucesivamente ok perfecto en esta otra diapositiva pues ya quiero empezar a hablar un poquito de lo que es la importancia de estar y un dentro de este mercado porque hasta ahora y también sigue siendo esa plataforma donde la mayoría de los protocolos de y fai viven y la mayoría están siendo construidos lo que hace estarían es una tecnología que te permite enviar criptomonedas a cualquier persona por una pequeña comisión esta comisión es importante porque se llama en en el exterior me dicen gas así como gas como charly gas o charly gas al carro y es muy muy importante esto porque cuando hay muchísimas transacciones que están ocurriendo simultáneamente o en cierto momento esta comisión tiende a subir entonces ha habido veces que la cadena de bloques de estar yo me está tan pesada está siendo tan utilizada que esta comisión de gas pues ha llegado a estar hasta en 100 dólares 150 dólares que es algo demasiado alto no yo creo que ya los programadores están tratando de arreglar este problema y de controlarlo porque si no imagínense algo que quiere invertir 200 dólares 300 dólares y le toca pagar 100 solamente por por que la transacción se lleve a cabo pues no no lo va a hacer no y no solamente la compra sino transferencia vamos a hablar también de otros otras cosas como en este país cuando estás comprando algún tipo de arte o algún tipo de bien que si te cuesta 200 dólares lo que estás comprando y tienes que pagar 100 150 por el hecho de que se realice esta transacción en la cadena de bloques pues mucha gente no no lo va a hacer todo esto también este se presta que otras otras cadenas de bloques que no son que no sean serían están llegando hasta a coger mucho a mucha fuerza y a tener mucha importancia porque sus comisiones son más bajas y pueden ser un poquito más rápidas porque no hay tanto tráfico ok también potencia aplicaciones que cualquiera puede usar y nadie pueda derribar o sea que las personas que usan y también pueden hacer de manera segura porque como lo vimos antes estas cadenas de bloques guardan la información en diferentes servidores en diferentes partes del mundo y se construye sobre la no la innovación de bitcoin pero con grandes diferencias a ambos te permiten utilizar dinero digital sin proveedores de pago o bancos permiso yo me es programable así que también puedes utilizarlo para diferentes activos digitales incluyendo bico qué pasa con bitcoin pues es bitcoin es como el oro digital tú lo compras te quedas con él con la esperanza de que suba de valor y ganar más dinero o lo haces trading en el cerium pues tienen ether que es la moneda de cerium que puedes hacer lo mismo pero también y cerium es como una computadora que puedes utilizar puedes programar y crear muchísimos otros protocolos vale este algunos ejemplos es obviamente enviar dinero a cualquier parte del mundo pagar empleados y trabajadores sin importar las fronteras y de manera rápida obviamente y en a cualquier hora del día cualquier día de la semana accesar criptomonedas estables préstamos apalancados préstamos sin apalancar empezar ahorros en cripto intercambiar tokens crecer tu portafolio financiar tus ideas comprar seguros manejar portafolios de inversión bueno una cantidad de cosas blogs en obviamente guarda todas estas transacciones y los puedes guardar en en diferentes tipos de monedas y poco a poco vamos a ir viendo no solamente de fai pero también en éste y otras cosas interesantes que están ocurriendo en la en la plataforma de cerium vale la importancia pues nadie es dueño de cerium o de los contratos inteligentes que viven en cerium y esto da gran oportunidad y significa que nadie puede cambiar las leyes arbitraria arbitrariamente los productos de fai hablan el mismo lenguaje por lo cual muchos productos pueden trabajar juntos sin problemas puedes prestar token en una plataforma e intentar intercambiarlas en otro mercado en un mercado diferente en una aplicación diferente como cambiar millas por efectivo en un banco u otra institución prácticamente por ejemplo si tú compras algo en vainas y de pronto compras un xrp en vainas lo cambias a mío cierto y pero quiere salir de vainas lo puedes mandar a otra plataforma como blogs en o como crack en o como gemina o sea que todas esas plataformas hablan el mismo lenguaje y tú puedes ir de un lado a lo otro sin ningún tipo de problema no tienes que hacer ningún tipo de intercambio extra sé cómo si vas de país a país que tienes que cambiar tus monedas esto esto no no es necesario con esta tecnología muchas de estos tokens y criptomonedas son construidas en internet y bueno ya sabemos de este libro distribuido que le va dando seguimiento a transacciones y a la gente que son los dueños de estas transacciones y también te permite libertad financiera la mayor la mayoría de los productos no 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 custodian tus fondos así que te dan control pero también te dan responsabilidad ok una cosa importante aquí es entender la diferencia entre entre criptomonedas y tokens y a lo mejor no queda 100% claro al principio porque hasta para mí como que me costó un poquito de trabajo pero prácticamente una moneda se ejecuta en su propia cadena de bloques en su propio sistema por tanto es completamente independiente una moneda podría compararse con con una moneda normal como un dólar un bitcoin a un euro un ether bitcoin es obviamente la primera y es una criptomoneda con ese objetivo que dije antes que es de guardarla con la esperanza de que suba de valor o intercambiarla por otras monedas en términos generales eso es lo que es una una criptomoneda cuando hablamos de un token los tokens más o menos los podemos ver como no sé si se acuerdan creo que la clase pasada estuvimos conversando de cuando íbamos como a choc y cheese cuando vamos a cuando íbamos a jugar maquinitas que agarramos ese todo ese token pero solamente puede ser utilizado en ese ecosistema de de choc y cheese o en ese ecosistema de maquinitas cierto y si lo sacamos pues ya no sirve pues más o menos por ahí va la jugada con un token porque los tokens son para son representan activos digitales que son intercambiables y utilizables para para obtener pues diferentes cosas cosas desde productos básicos hasta un derecho de voto en una plataforma determinada que sucede que hay muchas plataformas que entre más tokens tengas pues te da un poder de gobernatura en el sentido de que te 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 tú puedes tener el poder de decir que tanto interés se paga y que tanto interés se cobra hasta las comisiones y así sucesivamente y también obviamente si ese token sube de valor pues tú ganas un poco un poco de de dinero algunos de los tokens más populares son ios tron o omis go y obviamente todos estos han sido creados en la en la plataforma de de israel vale ok quería mostrarles también porque yo creo que de aquí podemos ir desmenuzando diferentes cositas no la primera es obviamente entender lo que es difar y saber por qué es tan importante y saber cómo entender por qué difar está prácticamente siguiendo los pasos de los bancos tradicionales pero de una manera descentralizada y dándole más poder al al usuario o sea a los otros ok perfecto digamos que ya más o menos entendemos eso no ahora creo que lo segundo que yo siento que es importante es dónde están construidos estos 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 protocolos porque porque es como no sé cómo comparar cemento si sabemos que todas las casas están siendo construidas con cemento es obvio que las compañías de cemento o por lo menos las más grandes las más establecidas van a subir de valor entonces creo que por ahí va la tirada no sea también ustedes como inversionistas y para para poder ganar un poquito más en este juego no tienen no tenemos que entrar directamente a dar préstamos o a pedir prestado ya cosas de cosas tan tan arriesgadas las vamos a entender pero también si sabemos que por ejemplo historial que yo sigo repitiendo el y de y de otras criptomonedas está construido en es en esta en esta cadena de bloques de ethereum es obvio que ethereum es muy poderoso y si está bien manejado va a seguir subiendo de no una vez más no es como no les estoy dando consejos de la inversión pero son cositas para para que digan vamos a darle seguimiento y todavía más rica tal ahora quería quería mostrarles a otras otras plataformas en donde estoy acá otras plataformas que están compitiendo con y esto es que está en nuestra lista qué pena por aquí aquí estos son los que les quería si bien esta pantalla me pueden decir que sí las 10 cadenas de bloques que están reemplazando a y si las vemos perfecto es que cerré este para que no me estorben el vídeo entonces es importante porque obvio está y creo pero hay muchas otras que ya vienen muy fuerte les voy a decir las dos que a mí más me gustan y siento que entre más crezca este mundo de d5 más va a crecer pues el valor de estas de estas compañías la primera se llama algo real algo real la podemos este vamos a poder verla el coin market cap acuerdas que coin market cap va a ser nuestro amigo for forever como quien dice entonces algo real ok esta es una una moneda que tiene como todo quien es algo si quieren ver el valor de esta pues obviamente podemos ir como lo hemos hecho en el pasado vamos a coin market cap muy sencillo podemos ir lo tengo en inglés pero lo pueden poner ustedes en español y van algo y una vez más como les como como le hicimos la primera la primera clase ya tenemos aquí en pantalla toda la información relacionada con este con este protocolo en el que también se están construyendo muchos productos de d5 y ahorita el valor está bastante bajo creo que ha bajado bastante los últimos días pero días pero la mayoría de de del mercado casi todo el mercado ha venido de bajada pero esto también es como material de información para ustedes perdón que pueden utilizar para entender un poquito mejor sobre en particular esta esta moneda que prácticamente salió al mercado en junio del 2019 y bueno aquí pueden verla y a ver si les gusta y también es puede ser otra otra moneda token en potencia para poder invertir lo interesante de este es el consensus ok aquí dice pure proof of stake vamos a adentrarnos más en los consensos yo creo que la próxima clase pero proof of stake significa que la gente o los inversionistas que tienen el mayor número de algo en este caso es el nombre de la del token son los que van a dictar hacia donde hacia donde o o dictar el curso de de este protocolo en cuanto a intereses en cuanto a los productos que ofrece en cuanto a las comisiones y así sucesivamente. Lo bueno de esto de Proof of Stake y la mayoría sino es que todos los que vamos a ver en esta lista son Proof of Stake es que no hay no gasta mucha electricidad cuando hablamos de Bitcoin y hablamos de Ethereum estamos hablando Proof of Work Proof of Work que significa que se necesitan mineros como ya lo vimos en la primera clase mineros que utilizan una cantidad impresionante de electricidad para poder crear estas monedas. Los mineros como ya lo dijimos lo que hacen es aprobar las transacciones pero requieren un poder muy muy grande eléctrico y computacional entonces hoy en día con el Global Warming con todo lo que estamos viendo de que las compañías entre más verdes son pues más bienvenidas son cierto, la gente quiere invertir en ellas muchas compañías están tratando de cambiar completamente la forma de hacer negocios para poder contaminar menos cierto entonces estos protocolos que son Proof of Stake están ganando mucho mucho auge Ethereum no sé si lo han escuchado por ahí pero Ethereum ahorita está cambiando de Proof of Work a Ethereum 2.0 Ethereum 2.0 que es Proof of Stake porque ya se dieron cuenta que todas estas compañías pues prácticamente le pueden como que dicen quitar el le van a quitar el launch ¿no? este pues están están ganando mucho espacio en el terreno Algorand ok perfecto Avalanche es otra AVAX es el token lo pueden ver en CoinMarketCap como lo acabamos de ver y también es Proof of Stake ¿vale? no se preocupen que yo les voy a bueno se los voy a enviar ahorita y también como siempre se los envío por se los envío en el email que les mando todas las semanas ahí está 10 blockchains que pueden reemplazar Ethereum ¿vale? hay momentos que se pierde tu voz Yaro oh ok ¿me escuchas ahora? sí no sé creo que la conexión a la mujer está un poquito mala me avisan me avisas ¿vale? si se corta para repetirlo ¿sí? ¿me escuchas? ahí sí 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 ok me avisas si se corta Cardano este es uno de mis preferidos ¿por qué? porque he estado leyendo un poquito de Cardano también es Proof of Stake la moneda se llama ADA ADA y bueno este Cardano tiene un poquito más de historia llegó a estar entre las entre las criptomonedas que estaban en el en el en el en el en las primeras cinco entonces ellos conocen muy bien el mercado han estado trabajando muy bien en en este en hacer las transacciones más rápida más rápidas así que siento que Cardano puede puede ser uno de esos proyectos que que pueden si no reemplazar ser muy competitivos con 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 blockchain entonces siguen Cardano puede ser una una buena una buena criptomoneda y hay gente que trabajó en Ethereum que se fue a Cardano entonces ellos conocen muy bien cómo cómo son las cosas en Ethereum y están mejorándolas en Cardano Cosmos es otra también Proof of Stake Flow una moneda un poquito más nueva más nueva salió en septiembre del 2020 o sea que prácticamente no tiene ni un año Proof of Stake a ver vamos a ver rápidamente cuánto está valorizado Flow Flow 9.59 y viene la alza bueno ha caído algo pero las últimas 24 horas subió pero lo podemos monitorear también entonces personalmente me gusta Cardano que es ADA y Flow Harmony Effective Proof of Stake ven todas son Proof of Stake Hedera Has Craft Proof of Stake Near Proof of Stake Polkadot esta también tiene mucho potencial Polkadot entonces de las tres Proof of Stake Solana wow Solana también es muy interesante muy nueva salió en marzo del 2020 apenas un añito y poco Proof of History es una de las pocas que es diferente dentro de todos los consensos tiene Proof of History ok entonces de esa página las más interesantes por lo menos en mi parecer pero me gustaría que obviamente también ustedes las las vieran son y las estudiarán Cardano Flow Polkadot y Solana esas cuatro de las diez pero ahí les envié el link se los envío también en el email y sí me gustaría que que los leyeran que entraran en CoinMarketCap y estudiaran un poquito estos protocolos para que ustedes me digan su punto de vista y me digan cuál de estos o cuáles de estos ustedes creen que realmente puede competir con con el amo y señor de de del DeFi y del Blockchain en este momento que es Yvderium vale perfecto entonces hasta este punto creo que eso es lo importante entender lo que es DeFi entender las plataformas y esas no son las únicas obviamente pueden hacer una búsqueda son de las más importantes y les acabo de decir las cuatro que yo creo que son las que más van a competir con con Cardano pero entendemos DeFi entendemos las plataformas donde está donde está siendo construido DeFi cierto que son plataformas que pueden subir de valor y pueden ser buenas opciones de inversión y después vamos a ver los protocolos de DeFi que son los más importantes y los que también necesitamos estudiar para ver cómo es que va el mercado para eso regresamos una vez a CoinMarketCap creo que CoinMarketCap como lo acabo de decir va a estar con nosotros todos los cursos y aquí en esta parte espero que ustedes ya estén familiarizados con CoinMarketCap pero en esta parte tenemos DeFi ya DeFi tiene toda una categoría dentro de CoinMarketCap y le damos a DeFi y podemos ver que aquí están organizados por capacidad del mercado MarketCap cierto la más grande es Uniswap que está en el número 10 general este es el número general de todas las criptomonedas y todos los tokens en circulación en este momento está en el lugar número 10 Uniswap 11 billones es la capacidad del mercado entonces ¿qué sucede? aparte de tener obviamente el conocimiento de DeFi las plataformas donde están construidos estos protocolos ahora también podemos ver cuáles son los protocolos de DeFi más importantes y más grandes los cuales también pueden ser opciones de inversión y nos pueden generar ingresos ok entonces ¿qué pasa? tenemos Uniswap una vez más Circulation Supply es muy importante vemos que Uniswap está un poquito arriba del 50% de todas las monedas que van a estar en circulación que son bastantes realmente estamos hablando de casi un trillón ¿no? estamos en la mitad estamos en un billón perdón estamos en 575 millones y este es un billón esto obviamente tiene tiene pues es muy es un factor importante en cuanto a precio ¿vale? Chainlink DAI DAI este es un este es un stablecoin siempre va a tener va a estar al valor del dólar AVE AVE es uno de los que más pues más auge han comido han cogido que podemos hacer por ejemplo cuando vemos un protocolo de estos que nos llama la atención como siempre ver cuál es la circulación total que va a existir y en cuánto vamos este pues es un poco más atractivo ¿por qué? porque así como estudiamos Bitcoin y las otras criptomonedas es igual está al 80% solamente va a llegar a 16 millones y ya vamos casi en 13 lo cual obviamente se presta esa supply and demand oferta y demanda y puede ser un factor para que el precio se siga siga subiendo ahora si nos adentramos a AVE pues podemos ver la gráfica podemos ver obviamente toda la información histórica de la compañía quien lo maneja y el website yo me adelanté y fui al website este es el website de AVE ok obviamente si les interesa algún otro protocolo pues van al protocolo y acá abajo pueden encontrar el website de este de ese protocolo website aquí AVE.com yo fui al website y este es todo el dinero que está en esa piscina ¿se acuerdan de esa piscina que hemos estado hablando la primera clase y esta clase donde la gente mete el dinero para que otros prestatarios puedan sacar dinero y pagar interés es lo que está en el pool que realmente es bastante o sea por eso se ha convertido en uno de los más grandes o sea estamos hablando de 17 billones o sea no es una cantidad pequeña esto es lo que pone a los bancos a temblar porque dicen entonces a ver a ver espérate entonces hay tanta gente en un protocolo de DeFi llamado AVE que ha metido 17 millones eso es mucho dinero y estas son todas las otras las las criptomonedas que pueden entrar en juego está Binance USD a ver creo que separa un poquito la conexión está Binance USD está Gemini para todos aquellos que tenemos Gemini podemos usar nuestra plataforma de Gemini para poder prestar dinero en una plataforma como AVE al 4% o convertirnos en prestatarios y pagar este 5% ok o sea que cualquier esto los bancos no te lo dan pero tú puedes tener 10 mil dólares y te dan 4% por un cierto lapso de tiempo o hasta un poco más un poco menos y te vas ganando eso en vez de que tengas el dinero al centavo vale y estos son todos los diferentes tokens que hasta cierto punto pueden ser utilizados dentro de un protocolo como este para poder ganar interés eso del otro lado para poder convertirnos en prestatarios y sacar de ahí para otro tipo de inversión que nos puede dar más entonces lo bonito de esto y lo que sí más o menos quiero como intentar pues es eso ir entendiendo lo que perdón por repetirlo tanto pero es importante entender lo que es el DeFi entender las plataformas donde están siendo construidos estos protocolos que también pueden ser un vehículo de inversión y entender las plataformas de DeFi que también pueden ser vehículos de inversión y también podemos invertir en ella entonces ya son como 4 opciones si me entienden porque podemos comprar el token de una moneda como AVE ¿cierto? con la esperanza de que suba de valor o podemos invertir lo que tengamos nosotros en criptomoneda por un porcentaje para poder ganar ganar algo entonces ya son son varios varias cosas yo sé que es bastante información pero poco a poco la vamos a ir desglosando desmenuzando para entenderlo mejor darnos una idea y también para que ustedes puedan escoger de diferentes opciones en la primera clase obviamente solamente entendimos o presentamos lo que es que es cripto que es blockchain y ya entendieron ustedes cómo comprar y cómo vender pero ahora ya tenemos muchas más otras opciones que nos permiten diversificar nuestro 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 portafolio y también entender un poquito más hacia dónde se está dirigiendo dirigiendo el mercado ¿vale? entonces sí me gustaría abrir el la sala para que ustedes puedan hacer puedan hacer preguntas porque me imagino que hay bastantes y también quiero no recibir ninguna respuesta pero si les digo el email sería interesante que que por email me envíen preguntas o me digan qué más les gustaría a ver esto sí o me digan o me digan o me digan ya o me digan